Que bien iban las cosas con nosotros, no entiendo todavía que ese mal Contigo el sarcasmo era infinito, pelear contigo ha sido mi especialidad Te quise ciegamente, no lo niego, amarte fue el principio de mi error Me diste por la espalda apuñalada, maldita sea mi suerte, no puedo ser peor Ya cállate por Dios, que no me llames, no me cegas desarmando el corazón Prefiero un día encontrarte por la calle, y hacer de cuenta que nada pasó Ya cállate por Dios, no quiero irte, dejemos ese amor, moriré en paz Así solo consigues confundirme, llorándome al oído, diciéndome no te pude olvidar ¡Gracias!